¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincor Steve aquí, jugando en el Over Negro número 39. Recuerden, si hay Over Negro, es un PC que armamos con el Negro la otra vez aquí. El juego no está presente, nunca está presente en los videos y el juego tampoco nunca está presente en la audiencia. El peor suscriptor de la historia. Así que vamos a ver su PC que nos trae el Negro aquí presente. O sea, no está presente, pero el Over Negro está presente y si el Over Negro es negro, el Negro también está. Aquí lo tenemos, este hermoso gabinete, es un Salman, es un R1 si no me equivoco. Tiene un procesador Intel Core i3 de cuarta generación 4170 a 3.7 GHz con 8 GB en memoria RAM de 1600 MHz en Dual Channel con Windows 10 a 64 bits. La versión Pro de los Pros. Un disco duro mecánico de 500 GB, una poderosa GTX 680 de 2 GB, GDDR5 y 256 bits. Y también una hermosa fuente de poder Smart de Thermaltake con certificación 80 Plus, bronce y una hermosa placa Gigabyte GA-H81 M-HB3. Está bastante lindo el PC y obviamente toda esta cosa viene con una ventana de acrílico y toda esa verga. Miren, ahí ustedes pueden ver que está conectado todo bien, ahí están las especificaciones también. Y lo que yo siempre muestro, aquí tenemos nuestras puntuaciones en Cinebench para que ustedes vean la potencia que nos da. Ahí está, por ahí está, porque vos el i3, el i3, el i3, el i3, el i3, el i3, ahí está. El i3 4170 a 3.7 GHz. Está entre un Feno x4 960T, overclockado a 3.9, o sea está abajo de un FX 6300. Y está arriba de un CorelDOS4 overclockado también a 3.4 GHz. Obviamente recuerden que ESP no está super overclockado, así que está en realidad está abajo de un FX 6300. Ya, pero les puedo asegurar que el rendimiento, al menos en juegos, rinde muchísimo mejor este i3, ya que trae una potencia de núcleo de puta madre. Y de verdad, de verdad que es bueno. Así que se van a sorprender en este gameplay que les voy a mostrar acá. En Rinconesif. Y aquí tenemos también la hojita que también yo preparo después cuando les hago todos los tests a eso, los tests de calidad, todas las pruebas. Les hago Prime 95, test de temperatura, Crystal Dix, mantención de hardware, entre otras pruebas, así ahí, después se anota y toda la mierda. Y después de todo, que pasa todas las pruebas, se vende. Así que cabros, si quieres comprar este hermoso MSB, están los links en la descripción. Así que, sin nada más que decir, ¡vamos al testeo y rendimiento de esta verga! Y muy bien chicos y chicas, el primer juego es testear en este overnegro 39, es el LOL. Bueno, nosotros siempre partimos con este juego, ya lo mismo de siempre, siempre lo he dicho, es un juego popular. Me gusta a los niños, así que hay que ponerlo. Puta, a ver, ¿cómo está configurado el LOL? Volvamos a ver, está en gráficos, lo más alto que da, y 1920x1080. Y que podemos ver, que nos anda sobre los 100 FPS, de hecho a veces bordeando incluso hasta los 120. A ver, ¿qué podemos ver aquí también? Que el procesador, recuerden que está con el cooler de stock solamente, y nos anda en 58 grados, lo cual 58 grados es una temperatura sana, sí, es sana, ya todavía es sana. Recuerden que ya desde los 75, 80 grados, ya ahí empieza a haber problemas. 80 grados, no 75, de hecho 75 incluso ya estamos dentro de lo común. Y la tarjeta de video está en 51 grados, ya está bastante bien, pero bueno, se está esforzando solamente un 35%. Y lo demás se está esforzando cerca del 45% en total, ya del procesador. Así que cabros, no sé ustedes, pero yo vi que el juego se ve muy bien, totalmente fluido, totalmente, totalmente operativo, totalmente la raja en este over negro. Ya, porque había un hartas personas que estaban interesadas en el over negro y, puta, es comprensible, es un buen tarro. Además que traen una buena tarjeta de video con 256 bits, GDDR5 de 2 GB, y recuerden que no solamente el tamaño de la memoria es lo que importa, sino que otras cosas también, ya. En este caso la tarjeta de video es muy apañadora, sirve, sirve bastante, y, puta, te apaña excelente. De hecho el Nighter estuvo jugando en 4K el otro día en 30 FPS, no recuerdo si que juego. Era en 30 FPS, sí, pero creo que era el Battlefield 1, y creo que se lo podían 4K la tarjeta, el juego no estaba para cagar, ya. Así que cabros, ¿qué les parece si seguimos con esto y avanzamos rapidinho al siguiente juego? Y muy bien, el siguiente juego de testear en este over negro es Fortnite, y miren ahí, estaba enfocando una raja en total Full HD. Vamos a ver cómo está configurado esto, me acaban de matar, estuve jugando un ratito para ver cómo rendía. Y miren, lo configure en forma automática, ya la resolución 3D está en 1920x1080, gráficos, o sea, resolución también, y está todo en gráficos altos. Y podemos ver que rinde muy, pero muy bien. El juego está totalmente jugable, generalmente los FPS varían desde los 60 a los 80. Anda muy bien el juego, se ve muy bonito, muy fluido, no hay lag, no hay lag para nada. Te da una experiencia bastante decente, bastante buena, te deja muy satisfecho. Pero al menos a mí me dejó muy satisfecho cómo es que rinde este juego. Y de verdad que en apariencia visual se ve muy bien, así como toda una película de Disney, como ese pulo con gráficos de Disney. Ya, se ve muy bien el jueguiño, miren ahí se han encontrado en dos tipos. Yo pensé que, no sé, me ustedes iban a matar o se iban a pegar un culio. No sé, pero pensé que algo iba a haber ahí entre ellos y ahí no pasa nada. Pero miren, a ver, ¿qué más les podría decir de esto? Hoy día lamentablemente no ando con muchas palabras. Es temprano para mí, son las 1 de la tarde. Para mí, ustedes saben que yo no hago videos en el día, generalmente grabo en la noche. Para mí es muchísimo más cómodo. Ahora, miren, les cuento lo que estoy haciendo a la vez que estoy comentando esto. Estoy escribiendo un videoblog, ya que en las encuestas me di cuenta que hay mucha gente que extraña mis videoblogs. Y, otra, debo confesar que me puse bastante feliz al saber eso. Porque pensé que ya a todos les valían verga. O simplemente, como estaba lleno de público nuevo referente a los computadores, creí que nadie se acordaba del viejo estilo. Ya, así que dije, ah, voy a hacer algo. Voy a hacer algo, lo estoy escribiendo ahora mismo. Y vamos a ver qué pasa. Quizás no tenga buena aceptación de solamente los locos por la informática, pero no importa, ¿qué más da? Aquí voy a ver quién es real. Quién es real, ya. Y quién anda buscando plaquetas de cosas, ya. Así que, cabros, así es como se ve a Fortnite. Puta, ¿ustedes vieron aquella pantalla que se ve a toda raja? No hay ningún problema con él. Mira, ahí está el hombre pasto, ahí está el negrete, ahí está la mina del culo grande. Y se ve impecable. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a un siguiente juego? Y seguimos probando este lindo over negro auspiciado por el Zico. Vamos a un siguiente juego. Y bien, cabros, vamos al siguiente juego, el cual es Doom. Ahí estamos viendo cómo está comenzando este juego. No sé por qué perdí la partida donde iba, pero bueno, lo puse. No tengo ni puta idea en qué gráficos está. Pero al menos se ve precioso, se ve muy bien el Doom. Al verbo gráficamente hablando, le vamos a pegar a los niños aquí que están, no sé, me quieren peir limones. No sé qué quieren hacer estos hueones. No sé, a ver. Ya, vamos a ver cómo está configurado esto. Vamos a meternos aquí a video. Y podemos ver que está prácticamente en gráficos medios. Sí, está en gráficos medios y en resolución Full HD. Vamos a ver un poco más de cómo nos corre Doom. Este juego que a veces, aunque esté en gráficos medios, yo pienso que, puta, ¿por qué cresta se ve tan bien gráficamente? Es algo como que me sorprende un poco. ¿Cómo se cargaba esta arma? Recuerdo que algo se podía cargar esta hueón, ¿no? No, creo que no. A ver, creo que por aquí se venía. Ya, vamos a apretarle. ¡Apretarle, bubiercale! Ahí sí, ahí sale el compadre hueón aquí. Así que vamos a ver cómo nos corre el Doom. Ya ahí estamos viendo una pequeña cinemática o lo que pasó antes. No sé, ahí me estaban adorando los hueones. No sé, yo creo que estaba muerto. Esa es una Tohook, no sé lo que es. Pero bueno, los tipos estaban bien de ahí. Quiero pasar para acá, todavía no puedo. A ver, quiero echar, por favor. Aquí entramos a una especie de cuarto con, no sé, un ritual. Un ritual de la puta madre que está aquí. Y ahí nos ponemos trajesitos, cabros. Pero, a ver, antes de que empiece a comentar pura idioteza. Miren, ¿qué es lo que podemos ver en este juego? La jugabilidad. La jugabilidad, lo fluido que anda, la cantidad de FPS que tenemos, lo bonito que se ve. Ya ustedes pueden ver. ¿Qué opinan de esto? Antes, ah sí, yo siempre hago esta pregunta. ¿Qué opinan de este Overmark, del Overnegro? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven su rendimiento? ¿Qué opinan del...? Cabros, la nota va del 0 al 10. O del 1 al 10, no recuerdo. Del 1 al 10. Ahí ustedes lo pueden ir comparando con los otros Overmarks. Como ustedes quieran. Ahí pueden ir variando. Así que, toda opinión, cabros, es bienvenida. Obviamente, con respeto, como siempre digo. Porque hay tipos que igual se pasan de verga. Y te empiezan a atacar por los comentarios y toda la cosa. Y de verdad que es un poquito desagradable. Bueno, en sí, el juego no lo hemos visto tanto. Porque, obviamente, están pasando las primeras cinemáticas y todo. Pero, vamos a ver. A ver, ahora sí. Ahora sí podemos jugar un poquito más. Podemos ver que el juego se nos defiende sobre los 50 FPS. ¿A cuál está la raja? Ah, ahí se puede recargar el arma. A ver, le disparamos al niño. Y claro, seguramente, si mantenemos apretada esta cosa. La cosa anda muchísimo más rápido. A ver, ¿qué dice aquí? Aprieta la F. ¿La F? Ahí sí. Ya. Vamos a recargar de nuevo la chota a dispararte. ¡Toma, mierda! Y le demos un headshot. En realidad, le disparé como al hombro y el huevo se le reventó la cabeza. La hueva extraña, pero bueno. Así son los jueguinos. De madre. Toma mi superpistolita. Pistolita. Y lo raro es que esta pistola es con munición infinita. Bueno, es la hueva acuática. Bueno, igual está interesante. Vamos a ver. What the fuck, men. Hay un tipo con un armita ahí. Estaba muerto. Creo que sí. Vamos a recoger el armilla. Aquí tenemos una guapom. 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 ¿Qué clase de inglés es? Ya, nos vamos a meter. Y en esta parte recuerdo que en varios PCs que he probado se las queda un poquito. Y no, no hay nada de la toma mierda que cago el naño. Así que cabros, yo creo que esta pequeña muestra de este juego llega hasta aquí. Para que podamos seguir, obviamente, testeando este PC. Así que, vamos a un siguiente juego. Y muy bien, nos vamos a este siguiente juego. El cual es GTA V. En GTA V lo tenemos configurado en resolución Full HD. Y también en gráficos predeterminados. Obviamente, le quité la sincronización vertical para que vean hasta dónde alcanzan los FPS. Quizás no sea muy bonito y todo ese quiebre de FPS. Pero bueno, la cosa es que vean hasta cuántos FPS puede llegar. Miren, lo predeterminado está en como alto, tirado muy alto. Y algunas cosas configuradas en cosas realmente altas. Bueno, cosas configuradas en cosas realmente altas. Ya, vamos a ver cómo lo rinde el jueguiño. Vamos a aprender la verga acá. La voy a cortar al pelado porque no le contesto nunca. Vamos a ver cómo lo rinde el jueguiño. Y le puedo decir que, a ver, la tarjeta de video se me está forzando un 85%. Y el procesador un 90%. 90% aproximado. De hecho, quizás un poco más. Aquí podemos ver el poder que tiene esta 680. Porque ya que logra exprimir por completo un procesador Intel i3 de cuarta generación. Y eso que es una tarjeta supuestamente antigua, como dicen algunos. Ya, es una tarjeta supuestamente antigua, pero es una tarjeta activa de pseudo gama alta. O sea, pseudo, refiero que es, no sé, de su serie. Y al menos es como la segunda más poderosa. Ya que la más poderosa es la 690. Esta es la 680. Y podemos ver que tiene un rendimiento de puta madre. Tampoco no se calienta tanto. No se calienta tanto para hacer un modelo Asus con este prototipo de turbina. Ese modelo, como que tiene como una turbina. El modelito ese que yo siempre lo he nombrado. Que no me gusta mucho, la verdad. Por su disipación. Pero en este caso, la mantención que le hizo el negro antes de armar el overmark quedó bastante buena. Porque puta, igual, la tarjeta de video 65 grados está bastante bien para ser una tarjeta de video con construcción turbina. No sé cómo será el nombre en realidad, turbina. No sé, Freight Turbina. No sé cómo se llamará ese tipo de disipación. Si es que alguno lo sabe, por favor, comentenlo ahí para instruirme un poco. Ustedes saben que esto no es tanto muy fuerte y yo aprendo a veces de ustedes también. No soy como una especie de novato metiendo mano. Pero... O sea, igual sé un poco, pero igual de repente igual me voy instruyendo con ustedes. Mirenme por la verga, weón. Eso es físicamente imposible, ¿o no, weón? A esa velocidad. Mira que he dado vuelta aquí. Voy a hacer taco, cabroso. Voy a hacer taco. Caché. Bueno, se da vuelta por sí solo el auto, weón. Es como si tuviera vida propia para la cagada. Mira este, weón. No quiero sacarme de ahí. ¿Uno se puede tomar un camión o no? A ver, siempre me ha llamado la atención. ¡Oye, conchetubare! Cortala, weón. Vamos atropellando a la gente, weón. Tranquilo, mierda. Ven pa' acá. ¡Ven pa' acá, weón! ¡Sala de ahí, conchetubare! Ahí sí. Ahí sí, tengo camioncito. Camioncito con caca. ¡No me persiguen, carajo! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, cabros! Y miren, bueno, respecto al juego. ¿Qué es lo que se puede decir? Sobre 60. Sobre 60. Impecable, weón. Impecable, weón. ¿Será mejor que en una consola? No lo sé. Nunca he jugado GTA V en una consola. Pero al menos en FPS les puedo afirmar de que sí. Ya anda sobre 60. Y eso está impecable. Así que, cabros. ¿Qué les parece si ahora sí que sí nos vamos a un nuevo... A un nuevo... Miren, este tipo me quiere pegar, weón. Pero si estoy arriba del camión. Tranquilo, weón. Así que, cabros. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, de verdad. Vamos a un siguiente juego. Sorry. No he despertado bien todavía. Vamos a un siguiente juego. Muy bien. Ahora sí. Ya empezó la partida del huevo. Vamos a ver cómo está esto. No sé. No sé si elegí counter o terrorista, weón. No. Este no. No es mi amigo. O sí es mi amigo. No tengo idea. Pero, cabros. Vamos a ver cómo está configurado esto. Me llama mucho la atención. Eh... La puta no. Nos arroja una tasa de FPS altísima. ¿Por qué carajo? Está en muy baja, weón. A ver. Vamos a configurar todo esto. Porque... No sé por qué razón se configuró en gráficos tan bajos. Vamos a arreglarlo al tirante. A ver. Esto automático ya. Eh... Sin sincronización vertical, obviamente. Y activado. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Y ahora sí que sí. Ahí ya esperamos un poquito y podemos ver que... Bueno, no sé lo que... No sé lo que soy. Eh... No sé si soy terrorista o concter. No tengo idea. Vamos a ver. Seguramente si paso por el lado de alguien me van a empezar a disparar como un maldito loco de la cabeza. Ah, a todo esto... Sí. Ya. Soy terrorista. Bueno, a todo esto... Claro, ahí está. Soy terrorista, por favor. Eh, miren. A todo esto. ¿Cómo estaba configurado esto? Eh... Creo que lo mostré hace poco. Eh... Ya estaba en todo. A lo máximo que da el juego. Así que vamos... Vamos a ver. Se supone que estaba a lo máximo que da el juego. Sí, soy terrorista. Ok. ¡Soy terrorista, mierda! Ahí está el neño. Me cago. Ok, ok, ok. Todo bien pasando. Pero ¿qué es lo que podemos ver, cabros? ¿Qué estás haciendo malo con esta wea de arma? Dispara con... ¿Qué es lo que podemos ver? Miren esa hermosa cantidad de FPS. Se ve totalmente bien el juego. Muy, pero muy fluido. Sobre los 100 FPS. Generalmente anda sobre los... Eh... Lo que tiene es muy buena. Según Cinebench. Eh... Tiene aproximadamente 145 en CB. Y eso ya... Es... Es excelente. Es muy, pero muy bueno. De hecho, no sé. A ver a qué altura podría estar... Bueno, le... Les puedo decir que está un poco más abajo de mi i7-3930K. Ya que ese da como 160 por ahí. Ya, pero... Estamos comparando un i7 con un i3. Así que ahí ustedes pueden ver que... Que puta, tiene un... Un gran poder de... 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 De single core. De single núcleo. De un solo núcleo. Ya, la cosa que... Es bueno en... 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 En monoprocesos. A veces no sé qué cresta estoy hablando. De hecho... Eh... Ojalá que no quede como una especie de ignorante. Porque... De hecho, a veces... Me he dado cuenta muchas veces que yo quedo como una especie de ignorante. Así como que no me manejo en el tema. Pero es porque yo... Soy pésimo. Pero pésimo. Explicando. Soy muy malo explicando todo. Así que yo no sé en qué momento decida hacer tutoriales. Y decida enseñar cosas. Porque... Porque realmente que... Yo soy un asco para esto. Bueno, yo le intento demostrar... Eh... Enseñar. Entre comillas. Eh... A mi modo. Por ahí, si le gusta... La raja. Es un velochay guapa. Así que cabros... Así es como se ve el counter. Yo opino que se ve bastante bien. Eh... Se ve excelente. No hay mucho que decir en este juego. Se ve... Impecable. Ya. El PCador negro está hecho para jugar... Tres ver counters. Anda muy... Muy... La raja. Toma conchetumare. ¡Muérate! ¡Muérate mierda! No se apuró el niño. Así que vamos... A un siguiente juego. ¡Y muy bien! Vamos al siguiente juego. El cual es... Dirt 4. Vamos a ver al estilo como está configurado esto. Y se van a impresionar, ¿ah? Porque está en gráficos ultra. Y en calidad de pantalla en Full HD. Y vamos a ver como corre. Eh... Yo... No solamente lo puse a andar así nomás. No tenía ni puta idea como podía andar. Y... Pero al parecer nos anda... Muy pero muy bien, ¿verdad? A ver, vamos a cambiar el estilo de pantalla. Vamos a ir viendo. A ver. ¡Ña, ña, ña, ña! Pero si lo ponemos de esta forma, obviamente los FPS se decaen un poco. Porque igual está en gráficos ultra. Ya. De hecho, ni... ¿Anda parecido incluso con la 1060? ¿O me estaré equivocando? Bueno, igual puede ser. Eh... Anda en 55 FPS sobre 50 generalmente. O sobre 45. Ya. Vamos a bajar sobre 45. Vamos a ver como se ve de esta forma. Y bueno, también anda sobre los 50 FPS. Lo cual anda muy bien, anda la baja el juego. De hecho, me impresiona. Eh... El rendimiento que tiene esta 680. De verdad, es una tarjeta puta. Es una bestia, sé qué decirlo. Es una bestia la tarjeta. Juego que solamente tenga 2 GB, pero... En realidad eso es lo de menos, en realidad. Eh... EGDR5. Tiene 256 bits. ¡Anda la raja! Y eso yo creo que se está demostrando acá. Y obviamente si le bajamos la calidad gráfica, andaría mejor. A ver... De hecho, bajémosla. Vamos a hacer una pequeña prueba. Espero que no se me vaya a la verga lo que es la grabación. Vamos a ponerla en gráfico o salto. Vamos a testearla así. Ya vimos que el gráfico azul trataba bastante decente. Y vamos a ver qué tal anda en alto. Vamos a ver. Ya, 80 FPS. Ya, y al tiro, al tiro subió. Subió y se estabilizó mucho más. De hecho, si la ponemos así, anda cerca de los 90. Y de esta forma que es donde Max exige. Anda impecable. No, no hay ningún problema con esta tarjeta totalmente capacitada para poder jugar DIRT 4 en altas calidades. Así que, cabros, la raja. Simplemente la raja anda muy, pero muy bien. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a un siguiente juego alternativo de Comandantes? Y bien, cabros, nuestro siguiente juego a testear es Dota 2. Bueno, Dota 2, ¿cómo lo tenemos configurado? Vamos a ver ahora. Me fui a estirar un poquito a la cama. Dormí un poquito y me siento un poco mejor. Los ánimos mejoran cuando duermes. Ya. Lo tenemos en Full HD y en gráficos al máximo. Podemos ver que el juego... Aquí estamos viendo una repetición por si acaso. Yo de repente pongo repeticiones. Aunque dice por ahí que las repeticiones consumen un poco más. Pero, pero, pero en sí. Que chucha un palo volando, weón. Esa weá es posible. Nunca había visto eso. Nunca, de verdad, weón. No sabía que el palo del Tilly podía volar, weón. Pero bueno. A ver, volvamos a lo que nos compete. Bueno, tenemos el juego sobre 70 FPS. Lo vamos a dejar en 70. Aunque mayoritariamente anda como entre 80 y 90. De hecho, para estar en gráficos máximos y ser un juego tan exigente en procesador. De verdad que está funcionando a toda raja. De hecho, no pensé que iba a funcionar tan bien. La tarjeta de video, la GTX 680, de verdad que me tiene sumamente impresionado. Me tiene para adentro de esta tarjeta. No pensé que fuera a rendir tanto. Es que uno, aunque uno valore mucho el hardware viejo. Uno a veces tiende a pensar y dice. Bueno, quizá rinda. Pero, pero quizá no tanto. Pero en estos casos te cierra la boca la weón. Miren como corren las cosas. Anda muy bien. Y de verdad que anda muy bien. Es como que, puta, te satisface en todo sentido. Bueno, no te puede pegar una paja, pero te satisface, ¿cachai? Y tú quedas ahí contento con el rendimiento de tu tarro. Y eso que está en el máximo. En Team Fight tampoco se lajea. Así que, puta, cabros, un excelente tarrito. Nos trae el tío negro. Así que está la raja. Así que, ¿qué les parece si al tiro nos vamos a un siguiente juego? Y seguimos probando y seguimos viendo de lo que es capaz este, este terriño. Y bien, el primer reo agra. Y bueno, el siguiente juego en testear es PlayerUnknown's Battlegrounds. Bueno, este juego es sumamente popular. Hay que ponerla, así de simple. Hay que ponerlo. Bueno, y vamos a ver cómo está configurado. Les debo decir al tiro que anda espectacular. Está en Full HD y en gráficos medios. Lo quise dejar en medio porque en medio es donde anda más cercano a los 60 FPS. Igual estamos con una tarjeta que, supuestamente, es viejilla. Pero rinde de puta madre. Rinde. No sé a qué altura estará. Puede que esté a la altura de una 1050. 1050 de ahí. No lo sé, 1050 de ahí. Quizás estoy exagerando. 1050 por ahí. Pero nos entrega un rendimiento muy, pero muy bueno. Muy fluido. Estamos en Full HD. Y puta, se defiende a toda raja. Puta, aquí para pillarme a alguien. El pollo mío. Bueno, aquí para pillarme a alguien. Es un poquito más complicado. Ya que este mapa es increíblemente grande. Cuesta un poco que haya acción. Se demora un poco esto. Ustedes saben cómo es el poco. Los que lo juegan, ustedes saben cómo es. Se demora un poco. Podrían estar un buen rato corriendo, moviéndote sin que pase nada. Y después ves algo y te pueden hasta matar de golpe. Creo que alguien me disparó. Sonida mía. Como que se levantó la tierra ahí. Pero bueno. Miren. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se está viendo? Bueno, el juego se bordea los 60 FPS siempre. Aquí corriendo con todo el mapa, moviéndose y todo. Ahí baja como hasta los 58 FPS. Pero es un lag que es prácticamente imperceptible. Es como ese lag que generan a veces las consolas. Cuando se bajan un poquito los frames. Bajan los 28 o 58. Y por ahí andan mordeando. Pero es como que prácticamente ni se sienten. ¿Ya? Pero el juego, puta cabrón. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero saber qué opinan ustedes. Dejen su nota ahí en los comentarios. Del 1 al 10. ¿Qué opinan del Overmark número 39? O sea, no Overmark. Esto no es Overmark. Es Overnegro. Armado por un negro y armado por el... El ciclo. ¿Ya? No es nada racista. Obviamente. Ya, el ciclo prácticamente es fosforescente. ¿Se acuerdan? Si lo vieran, el juego es como... No sé, güey. Es como... Es como... ¿Qué lo podría comparar con una mancha de gola fría? No lo sé, güey. Es demasiado blanco y... No sé. Transparente podría ser. No sé por qué le puse negro. Creo que es porque el hueón solamente se viste de negro. Por eso que es negro el hueón. No sé. Es raro. Es como... Es raro. ¿Ya? Así que cabros. ¿Qué le parece si vamos al siguiente juego? Yo creo que... Yo creo que se queda conforme al menos con lo que les pude mostrar. De rendimiento del post. Vamos a disparar un poco de... Para que vengan para acá. Vengan, matenme mierda, matenme. No, nadie es nadie, güey. Debe haber un enemigo a kilómetro de distancia de mí. Nadie bebezca. Bueno, vamos al siguiente juego. Y bien, cabros, nuestro último juego en testear en este lindo over negro 39 es Battlefield 1. Vamos a ver cómo está configurado. Bueno, esta parte del video lo estoy grabando como dos o tres días después. Ya, porque no había completado el video. Y de verdad lo noto bastante irresponsable de mi persona. Pero bueno, hubieron unos atadillos por ahí. Así que... O sea, ningún atado con el PC. Pero yo no estuve grabando en estos días. Estoy un poquito enfermo. Así que vamos a ver cómo está configurado esto. 1090 x 1080 y también tenemos en gráficos automáticos. Ya, o sea, los gráficos automáticos para este juego serían gráficos medios. Y en resolución Full HD. Vamos a ver cómo nos rinde el juego. Y podemos ver que... ¡Oh! Este se ve impecable, güey. De hecho, miren esas putas texturas. Se ve a toda raja el juego. Y se ve muy fluido. Nos anda cercano. Miren, están pegados a los 80 FPS. 79, 80, por ahí variando. Vamos a comenzar a mover esto. Y miren lo fluido que está, güey. Está mucho más fluido que en una consola. No sé si se verá más bonito con una consola. Cosa que es muy posible que sí se ve muy detallado. Muy bacán. El juego muy fluido. Lo que podemos ver también. A ver, la CPU está en 66 grados. Ya es una temperatura aceptable. No es alta, tampoco no es altísima. Recuerden que este venía solamente con un cooler de stock. Pero lo más probable es que si alguien quiere comprar este Overman. Le podemos ofrecer un cooler más poderoso. En caso de que alguno de ustedes lo quiera. Ya, y la tarjeta de video está en su 99% con 81 grados Celsius. Ya, puede que sea la temperatura un poquito más alta. Pero simplemente en el caso de que ustedes quieran bajar más aún la temperatura. Pueden ir a MSI Afterburner y configurar el ventilador. Y así se pasa todo. Ustedes le agregan más revoluciones por minuto al ventilador. Y queda a toda raja. De hecho, yo a veces lo hago así. En placas mías así. Le modifico en MSI Afterburner. La velocidad le pongo, no sé, en un 40%, en un 30% y anda impecable. De hecho, así está de su forma automática. De su forma automática siempre como que gira re poco. Está como en un 20, en un 15. Así que por esa razón se puede ir haciendo girar un poco más. Y bajar unos buenos grados. De hecho, esta tarjeta de video configurándola así el ventilador manualmente. Puta, es bastante fría. Anda como en los 60, 65. Puta, depende de la velocidad que tú le pongas. Si le tiráis al puerco y le ponís 100 así. Obviamente la cuestión va a andar relaísima. ¿No? Así que cabros, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo anda este Overmark? Recuerden ponerle la nota del 1 al 10. Para que nos digan. También recuerden que este Overmark aún está en venta. Todavía no se lo han llevado el Overmark 36. Ya se nos fue. Se nos fue el 36, cabros. O el 37, no el 37 era. Se nos fue el 37. Así que queda este y el Dual Opteron. Así que quedan unos buenos tarrillos. Recuerden que esto también lo pueden comprar en OverShop Ventas. En OverShop Ventas ahí está en la descripción. Está también un link de ya. Por si alguien está interesado en el Tarringui. Es un muy buen equipo, cabros. Yo se los digo de verdad. Muy buen equipo. También es un equipo bastante expansible. Trae una excelente placa madre. Trae una muy buena fuente de poder. Una tarjeta de video que logra destacar bastante. Así que, de verdad. Es recomendable por el tío Steve el Negro. Arbó un buen tarro en esta ocasión. ¿Ya? Así que, ¿qué les parece, cabros? Y ahora nos despedimos. Y nos veríamos, entonces, en el siguiente video. Cuídense el harto. Y nos vemos. Chao, pescado.